Esa torta se ve deliciosa. En esta pastelería se preparan pasteles muy peculiares. Te voy a volver un postre para chuparme los dedos. Se usan las medidas perfectas. Uy, qué cuerpo. Los ingredientes son de primera, pero tanto dulce. ¿Tú qué haces así? Podría marcar el momento. Infieles, Maggi a la crema. Jueves 3 de septiembre a las 10.30 pm México 12.30 Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!